¿Cómo andan los amigos? Vamos a ponerlo en el sol que hace frío ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenas días ¡Muy buenas! ¡Taki, taki! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, ya llegamos acá, a Olavarría, ao zoológico de La Máxima Vivimos con unos amigos, con Fede, con Fede y con Luz, y con Nati. Hola, buen día. Las dos bajajas, llegamos re bien. Así que bueno, más adelante les voy a estar comentando la historia que tiene este lugar. Y bueno, vamos a sacar unas cuantas fotos, si Dios quiere, con el día espectacular. No sé si vieron cómo estaban arreglando la ruta. Mucha obra había. Bueno, y acá llegamos al zoológico. Se ven que hay una llama. Algunas ovejas. Esto como después voy a buscar información, era el casco de una estancia, son los comienzos de Olavarría. Lo que sucedieron en este lugar, hace ya alrededor de 150 años. El Bioparque Municipal es un hermoso predio urbano de 47 hectáreas. Emplazado en el antiguo casco de la estancia La Máxima. Que perteneció a la familia Sayus. Y anteriormente a Don Guizazola. Pionero en el nacimiento de la ciudad de Olavarría. El parque es una institución multidisciplinaria que cumple funciones como hogar alternativo. De fauna silvestre y flora. Para la producción, cooperación científica e investigación. Educación ambiental y recreación. La propuesta incluye visitas guiadas, temáticas, talleres, granja, huerta educativa, observaciones del cielo, calecita integrada y distintos proyectos. Música 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 Cuenta la historia que en ese lugar donde está ahora La Máxima, en otra época fue recorrido por los antiguos habitantes de esta región, pueblos araucanos, pampas, tehuelches, y el bioparque está ubicado en lo que fue el antiguo casco de la estancia, La Máxima, la cual fue construida por el señor Guisazola en el año 1867, tiempo después, en noviembre de 1877, la estancia fue vendida al señor Alfredo Sayus. Música Música Que belleza el mono, Música Hola, Música 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 Uhuh Uhuh Mira 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 Hola Ah, ya salió el otro Hola Qué belleza Uhuh Hola Como pareja. Hoy en día las oficinas de administración, el reptiliano y el salión de usos múltiples funcionan en este antiguo casco de la estancia. Conservado y adquirido por la Municipalidad de Olavarría. Desde hace 35 años, desde ese momento, el predio tiene destino de parque. El 21 de septiembre de 1979 quedó formalmente inaugurado y en un primer momento comenzó a funcionar como casa de pájaros. Para luego convertirse en un símbolo de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, y este me viene a saludar. ¿Qué te pasa, loco? No sé si será muy agresivo o no. Este parece viejo, macho de la manada. Viene él y los demás miran de lejos. ¡Qué loco! Y acá tenemos el cóndor andino. Es un ave bastante grande. Muy, muy grande. Está tomando solcito. Tremenda ave. Qué pedazo de jaula. Está el ave. Muy, pero muy, muy grande. Increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y acá tenemos al avestruz que pertenece a esta región. Avestruz, Ñandú, el Ñandú creo que es un poco más grande. Muy buscado, muy cazado por el tema de las plumas. Hoy en día un plumero de plumas de avestruz es algo bastante claro. Gracias a Dios que ya vienen plumeros sintéticos que reemplazan a las plumas de esta ave. Bueno, perfecto. Ahora a buscar a los chicos. A buscar a Natalia, a Fede y a Luz. Que seguramente vamos a estar comiendo algún sanguchito. Creo que Luz preparó unas lindas empanadas. Así que por ahí vamos a degustar alguna. Bueno, la verdad que acá a la Máxima es un lugar precioso. La verdad que es súper barato. La entrada son solamente 15 pesos para pasar un día maravilloso. Vale la pena venir, pasar unas horas acá. Parece que fuese un día de campo. Porque es bastante amplio. En realidad este lugar tiene en total 47 hectáreas. Pero obviamente que las 47 hectáreas no están utilizadas. Si no solamente un 50% más o menos. Se los recomiendo totalmente. Bueno, a mí me queda muy cerca 51 kilómetros desde acá hasta mi casa. Que es poco, son pocos kilómetros en realidad. Seguramente ya habrán escuchado el relato que hice. Encontré una linda información de acá. De este lugar. De este casco de estancia. Después bueno, quedaron varias cosas sin conocer. Como es el lugar donde están los reptiles. El reptiliano que le llaman acá. Este chico no viene siempre a abrir. Es una persona que está encargada de acá. No viene siempre a abrir la puerta. Así que bueno, por ahí te toca venir y no... Y encontrarás cerrado. Como nos pasó a nosotros. Y este es el casco de la estancia que yo les decía. Que se llamaba antiguamente La Máxima. El mismo nombre que tiene ahora este zoológico. Y acá donde están los reptiles. Que ahora está cerrado. Y acá los encontré. Allá está Luz sacando fotos. El baño es espectacular. Un lujo. Los chicos Fede. Está tomando el solcito. Qué lindo sol, eh. Con Natalia. Estamos como las mulitas. Sacamos el nido al sol. Ah, mirá vos. Como las mulitas. Bueno. No había mulitas. No había mulitas. Hay animales que había que no están. Por ejemplo, la suricata. Que me encantó. No hay. Las otras... Pero la vimos. Cuando vinimos a la fe pasada, la vimos. Precioso. ¿Los monos? Había. Había dos monitos. Tres. Hermoso. Acá todavía estamos en el zoológico La Máxima. Y acaba de parir una llama. Lo acaba recién de parir. Es impresionante. Poder ver esto. Bueno, la verdad que feliz de haber vivido este momento. Ahí se quiere parar. Impresionante. Ya estamos a punto de partir. Ya terminamos acá en zoológico La Máxima. La Máxima de Olavarría. Vamos y puedo llevar a los chicos a que conozcan Salto de Piedra acá en Olavarría. Que por GPS me dio unos 10 kilómetros de este lugar. Y después tal vez podemos llegar a pasar por Cerro Largo de allá de Sierras Vallas. Que es otro lugar que no conoce. Fede y Luz. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!